Esto es Noticias Tómalo al Día. La comunicadora Jony Estrella aseguró este sábado a través de un comentario en Instagram que República Dominicana es racista tras darse un beso con su compañero de Esto No Es Radio, el periodista Ramón Tolentino, como parte de una rutina de humor o radionovela que tienen dentro del espacio radial que se transmite en vivo por Alofoc.fm y también se puede ver en la plataforma de YouTube. Con este beso me di cuenta lo racista discriminatorio que es este país. Yo no me beso en las películas con los actores porque me gusta o porque son lindos. Ese es mi trabajo. Si Fausto Márquez es mi esposo en una película, no me va a dar el beso en la mejilla. Pero si fuera un actor de Telemundo Blanco y de ojos claros, eso no causara tanto furor. ¡Wow! Un país mulato tan clasista y racista. Gracias, República Dominicana, por no dejar de sorprenderme, escribió la artista. Esto es Noticias Tómalo al Día. Yo soy Marcos Rivera.